Día que pase que yo no me cuelga de ti No me cuelga Dios que merece que no me sepan a ti Tú te llenas de para siempre a mí En mi pinza, mi hielo Mi voz que me hace mi color En mis incumplimientos Aunque este estreno será visible A todo lo que yo quería Ay, no me cuelga Dios que merece Ay, no me cuelga Dios que merece ¡Viva! Me chingando, me encontrando Pero no te lo quiero No me cuelga Dios que merece que no me cuelga Me cuelga Dios no es suficiente que el sol tenga contra la corriente contra la corriente Buenas noches que llegue que yo no te sienta aquí no te levantes más y no te levantes más en mi pensamiento no te levantes más en mi pensamiento me siento teniendo que me siento teniendo que yo te quiero ay no te levantes más que no te levantes más 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 en mi pensamiento no te levantes más ¡Gracias! 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 ¡Hola, papá! Estoy impresionado.